¡Vamos! Seguro que tú estás sorprendido, de vez que aquí a los dos encerrados, pues niño pero el trito, la niñita te ha confiado. Yo era la muñeca preferida, de todos los niños, y al final, como no me venía, en la casa sigo guardado. Fue por los pisos, tengo defectos, ya no sabía ni lo que hacer, de toda la sienta ya me han quitado y ahora tengo internet. Ya la voy a tomar, pronto salgo ya, que corra vida, vaya maravilla, que no hay que pagar, salte de ahí ya, vaya guapito, que está un paraíto. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, aquí está la parte de mí, aquí está lo que es, 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 lo que es. Yo te cuento lo malamente que lo pasé. Yo siempre estoy muy cansada, pues la verdad nunca vuelvo Es culpa de mis creadores, es uno de mis defectos No puedo nunca dormir porque siempre tengo los dos abiertos A que salva el mundo, a que salva el mundo Es un todo malo que me tengo que hacer Que por vos de todos mis males, mi paso yo más de cuenta Que cuando vamos al baño, pienso que caca de ella No puedo dar a los niños y me llevan a la orea A que salva el mundo, a que salva el mundo Y a los chicas mías, me están cortando Que me llora los hombres en un tago Pero a que salva el mundo, un año más Con muchas ganas de barro En esta tarea me vuelvo con paz Como a tu, y que eso comienza Ya se presenta que son muñecos por canabás Ya se presenta que son muñecos por canabás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!